En el año de 1985, hermano, perdón En la iglesia donde yo me congregaba, conocí una muchacha Y nunca se me va a olvidar esa muchacha Era la más bonita de la iglesia Me hacía el corazón Y cuando la miré Y cuando me enamoré No, resulta que la conocí Y me gustó tanto Que lo primero que dice Señor Si es tu voluntad, dámela Y si no es tu voluntad, pues llévatela Hermano, le hablé para novia Y me dijo que no Me decepcioné tanto Porque como yo me sentía al mascarita de la iglesia Y resulta que no me di por vencido La volví a ver y le volví a hablar Y me dijo que no Duré ocho meses Tras de esa potranca Y no se dejaba domar Decía que no Un día compré un osito de peluche Y se lo entregué Y le dije, mire Le regalo este, este osito Y me dijo, no No se lo puedo aceptar Y me dijo, ¿por qué no? Y le dije, me dijo Porque si se lo acepto Es como aceptarle su amor Pero ya me lo dio Me quedo con él Y dije yo, ya caíste Palomita Para no hacerse la tan larga Me dijo que si A los dos meses nos casamos Que ole No duré mucho de novio Pero duré como ocho meses luchando Y luego, luego a trabajar Y nació nuestro bebé Cuando nace nuestro bebé Todo era alegría Y todo era felicidad Como todos los que son padres Y salen Nacen sus hijos Y se sienten Con esa dicha De ser padres Bien jovencito Yo imagínese Dieciocho años Y cumplí diecinueve Cuando me casé A los dieciocho Ya casadito Cumplí los diecinueve Y a los veinte años Fui papá Y mi esposa tenía Veintitrés Creo yo Veinte Ya veintitrés Y resulta de que Nació nuestro hijo Y estábamos bien felices Hermano Lo presentamos al Señor Y nosotros servíamos al Señor Yo era director De la banda En la iglesia Y un día Habíamos tenido Un culto bien bonito Bien hermoso Como en esta noche Se sentía la presencia De Dios De una manera muy hermosa Terminamos nuestro servicio Y nos fuimos a casa Acostamos el niño Y ella se durmió Y nos dormimos los dos Como a las dos Tres de la mañana El niño tiró Un grito muy fuerte Un grito estremecedor Algo fuera de lo normal Y me acuerdo Que yo desperté Rápidamente Cuando oí que el niño Gritó Me levanté Lo tomé en mis brazos Y me di cuenta Que el niño En su piernita derecha Tenía un moretón Como si algo Le había picado Yo le dije A mi esposa A mi hija Le dije Sabes Al niño algo le picó Vamos a ponerle Vaporú Cuando estábamos poniendo Vaporú En la pierna del niño Nosotros vimos Que tenía otros moretones En su otra piernita Y vimos que en su cuerpo Le estaban saliendo Varias manchas Y le dije A mi esposa Sabes que Esto no es normal Algo grave Le picó al niño Vamos a llevarlo al doctor Era en la madrugada Y para llegar al hospital Se hacían más o menos Como unos 20 minutos Nos llegamos como En 10 minutos nosotros Cuando nosotros Llegamos al hospital El niño iba hecho Un monstruo hermano Iba todo morado Con sus ojos en blanco Y echando espuma Por la boca Cuando llegamos La enfermera Que estaba en esa noche En el turno Nos acercamos Y vio al niño Nos lo quitó rápidamente Y se lo llevó Hacia la parte de atrás Mi esposa se fue Y yo me quedé Llanando papeles Y me acuerdo Que mi esposa regresó Y empezamos los dos A llenar papeles Y vimos que empezaron A correr doctores A movilizarse Pero no tomamos Nosotros en cuenta Que era por causa De nuestro niño Y resulta que Más tarde salió La doctora Y dijo Quienes son los familiares Del niño Valdés Y le dijimos Nosotros Y dijo Puedo hablar con ustedes Y nos llevó A un cuarto en privado Y me dijo Lo que yo quiero decirles Es algo Que quiero que ustedes Sean fuertes Porque es algo grave Lo que está sucediendo Y yo le dije A la doctora Y que es lo que está sucediendo Me dijo Usted sabe lo que es Leucemia Y le dije Que si Cáncer en la sangre Y me dijo Su niño Tiene una enfermedad Que es peor Que la leucemia Se llama Meningococcemia Yo nunca había oído De esa enfermedad Y me dijo Y la enfermedad Le ha afectado Le ha afectado Su cerebro Y ya se ha desarrollado En el 99% Del cuerpo De su hijo Y que me está dando Entender con esto Que no le damos esperanza Vamos a hacer lo posible Pero no le damos esperanza Hermano Cuando esa doctora Me dijo a mí Que no me daba esperanza De que mi hijo Iba a ser sano O que mi hijo Iba a poder ser curado Y que me dijo Inclusive Mi hermano Que quizás Le podían dar Ciertas horas De vida solamente Yo empecé a llorar Y no me importó Quien me viera Hermano En la sala Del hospital En los pasillos Yo me agarraba Los puños fuertes Los empuñaba así Y gritaba al cielo Y le decía Dios ¿Por qué eres tan injusto Conmigo? Yo te sirvo Y empecé a reclamarle A Dios Cosa que yo nunca Debería de haber hecho Porque solamente Dios sabe Por qué estaba Haciendo las cosas Solamente Dios sabe Por qué trabaja A su manera Y solamente Dios sabe Por qué hace La función Que tiene que hacer Nosotros no somos Dueños de la vida De nadie Y cuando Dios Se lleva a alguien Solamente Él sabe Por qué se lo lleva Y nosotros No podemos comprender El pensamiento De Dios Por qué se lleva A alguien Yo no entendía Eso Y yo lloraba Desesperadamente Porque mi hijo No tenía oportunidad Más De alcanzar La vida Imagínese Cómo me sentía Mi primer hijo Y me acuerdo Que cuando yo Lloraba Se acercó Una señora Me tocó El hombro Y me dijo Joven Solamente Jesús Lo puede hacer Yo volteé Y lleno de rabia Le dije Yo sé Que solamente Jesús Lo puede hacer Y seguí llorando Y volteé Para ver Esa señora Y hasta ahorita Nunca he sabido Quién fue esa señora Que me dijo Esas palabras Hermano Yo me sentía Tan lleno De tristeza Había un dolor Muy grande Dentro de mí Al siguiente día Y era lunes Para amanecer Lunes Yo tenía que irme A trabajar Y mi esposa Se quedó En el hospital Yo me fui Y me fui a trabajar Pero me fui Con esa tristeza El lunes Por la tarde Yo regresé Y sabe Cómo encontré A mi hijo Hermano Viviendo Con máquinas Que le estaban Dando vida Artificial Y los doctores Me estaban Ya incitando Que tenía Que firmar Los papeles Para la funeraria Que tenía Que firmar Papeles Para que mi hijo Fuera llevado A ser preparado Por la funeraria Y pasamos Todo el lunes En la noche Hermano Con el niño Y el martes En la mañana Yo me fui Al trabajo Otra vez Y dejé A mi hijo Viviendo Con las máquinas Y mi esposa Desvelada Al lado De la cama Del niño Solamente Que ya Ni lágrimas Le salían Hermano De tanto Que había llorado Esa tarde Del martes Yo después Del trabajo Me fui Al hospital Y fui Y encontré A mi hijo En la misma Condición Esa tarde Había culto En la iglesia Me fui A la iglesia Y me metí Al cuarto De oración Y empecé A reclamarle A Dios Hermano De una manera Puedo decir Sinvergüenza No tenía Por qué Reclamarle A Dios Cosa que Él estaba Trabajando Y haciendo Y mientras Yo reclamaba Me acuerdo Que uno De los hermanos Me dijo Hermano No ore Así Yo sé Que usted Está pasando Una aflicción Grande Pero no ore Así Dele gracias A Dios Por lo que Él está Haciendo Si él Se va A llevar A su hijo Pues que Se lo lleve Y empecé Yo a escuchar Esa voz Del hermano Y yo empecé A darle Gracias A Dios Y empecé A pedirle Perdón A Dios Porque él Se estaba Llevando A mi hijo Y acepté La realidad Dios me Confortó Y sentí Que él Me puso Paz Me levanté Y dije Señor Si tú Te llevas A mi hijo Gloria Sea tu Nombre Al fin Y al cabo Él se va Contigo Directamente Voy a Preocuparme Yo por Encontrar La solución Para mi Vida Y algún Día Reunirme Con mi Hijo Terminé Terminé De orar Y me fui Al culto Canté Y el pastor Dijo hermanos Vamos a orar Por el niño Del hermano Jaime Que a él Se lo entregan Para que él Sea sepultado Para llevarlo A la funeraria Y dijo el pastor Pero él todavía Tiene vida Vamos a orar Para que Dios Se encargue De hacer su voluntad Y empezó La iglesia A orar Y yo ya Sentía Tranquilidad Yo dije En mí Si mi hijo Se va Pues ni modo Gracias Señor Por el tiempo Que me lo prestaste Terminamos El culto Y yo todavía Tuve La dicha De irme A la cocina Y comerme Unas pupusas Y un café Y todo Y luego Me fui al hospital Y ya Iba a consolar A mi esposa Para decirle Que ya No sufriera más Y a orar Por ella Y ya que Aceptáramos La realidad Que el niño Se iba a ir Y ni modo Cuando llegamos El niño Estaba en el Quinto piso Subí a pediatría Y pasaba Primero yo A un cuarto Donde veo Una cortina Que dividía A mi niño De otro niño Que tenía La misma enfermedad Cuando yo Entré al hospital Y vi al primer Niño hermano Lo vi Y luego A seguida Que me asomé Donde estaba La cortina Sabe Que fue Lo que yo vi Yo encontré A mi hijo Jugando En los brazos De mi esposa Cuando yo Vi a mi hijo Hermano Yo le pregunté A mi esposa Que pasó Y me dijo No sé Solamente Abrió sus ojos Y me extendió Sus manitas Y le pregunté A que hora sucedió Y me dijo Como a las ocho y media La hora exacta En que el pueblo De Dios Había orado Para que Dios Intercediera Y hiciera Su voluntad Dios le devolvió La vida A mi hijo Ese Dios Poderoso Que yo tengo Hermano Devolvió La vida A mi criatura La enfermera Que cuidaba Al niño Hermano Tiene los expedientes Colgados En la cama Y cuando llegó La enfermera Vio al niño Y se asustó Y agarró El expediente Y le daba vuelta Y lo volvió A ver Y miraba al niño Y le daba vuelta Y lo dejó Y se fue Y luego llegó Con la doctora Y la doctora Se acercó Y empezó A examinar al niño Y miraba el expediente Y luego me dice Sálganse por favor Y nos sacó a mi esposa Y se quedó sola ella Luego salió Y se fue Y me decía I don't understand I don't understand I don't understand Y se fue De rato vino Con dos doctores más Y todos preguntaban I don't know I don't understand What happened I don't know What's going on Y empezaban ahí No sé qué pasó No sé qué sucedió Toda la noche Pasaron sacando sangre Y haciendo exámenes Análisis de todo A mi hijo hermano En la mañana Ya del miércoles Como a las nueve De la mañana hermano Apareció la doctora Toda deschongada Y con un folder De papeles en las manos Y decepcionada Y me dijo Señor Valdés Necesito hablar con usted Y me dijo Le dije dígame Y me dijo Mire no entiendo Qué ha pasado Pero ayer todavía A las cinco En la tarde Su hijo No tenía esperanza De vida Su hijo Ya no tenía solución Dice Pero toda la noche Hemos pasado Haciendo exámenes Y análisis Y análisis Y no encontramos Nada en su cuerpo Está el niño Completamente sano No tiene nada Me dijo Tiene que llevárselo A la casa Aleluya Hermanos El hombre El hombre Quiere disponer De la voluntad De Dios Y el hombre Piensa Que lo puede Todo Pero que equivocada Se da el hombre Cuando interviene Dios Con su mano En el hombre Y cuando Dios Hace los milagros Nadie lo puede Entender Más los que reciben El milagro De Dios Cuando el hombre Dice No hay nada Más que hacer Jesús dice Hay mucho Que hacer Cuando el hombre Dice Es imposible Jesús dice Es posible Porque cuando Jesús abre Nadie cierra Y cuando Jesús Habla Nadie puede Contra su palabra Aleluya Me dijo La doctora Ella afligida Y yo riéndome De gozo Me dijo No esté tan feliz Señor Valdés Su enfermedad De su hijo Fue muy grave Y yo no entiendo Que pasó Yo le dije Usted no entiende Que pasó Pero yo si entiendo Que pasó Le dije Yo tengo Un Dios Que es Poderoso Y que fue El que hizo El milagro En mi hijo Y me dijo Si señor Yo creo En su Dios Y en los milagros Que usted dice Que ha pasado Porque los he visto En otros casos Dice la doctora Pero no esté Tan feliz Porque la enfermedad Afectó cerebro De su hijo Y en un futuro Me dice Esa enfermedad Como le daño Su cerebro Me dice El niño No va a quedar bien El niño Va a quedar Como un vegetal Usted le va a tener Que dar de comer Usted lo va a tener Que llevar A escuelas privadas Escuelas especiales Para él El niño No va a poder Hacer nada De todo lo que Esa doctora Me dijo hermanos Nomás una cosa Me salió cierta Usted le va a tener Que dar de comer Y que si le doy De comer Hermano Santo Dios Vamos al Burger King Daddy I need a Triple meat whopper Y luego dice Dale exercise Que me den Una coca grande Y unas papas grandes Come bonito Eso fue lo único Que le salió cierta A la doctora Hermano Yo no entendía Yo lloraba En la presencia De Dios Y no comprendía Por qué Dios Estaba haciendo eso Cuando yo lo miro Tocando la batería En el grupo Conmigo Entiendo El plan de Dios Entiendo Por qué Dios Me le dio la vida Porque Dios Tenía un ministerio Delegado Para él Hermanos A veces tú y yo No entendemos Por qué vienen Las situaciones Difíciles A nuestra vida A veces no entendemos Por qué tu marido Es inconverso O por qué tus hijos No quieren llegar A los pies del Señor A veces no entiendes Por qué hay tanta lucha En tu vida A veces no entiendes Por qué alguien Muere de tu familia Y deja un vacío Y un dolor Que nadie puede llenar Con nada del mundo Y no podemos comprender Pero sabes Que mientras vivamos En esta vida Vamos a estar rodeados De dificultades De angustias Y de problemas Porque el mundo Entero Está bajo el maligno Y mientras vivamos En esta tierra Será de problemas Y aflicciones Enfermedades Todo el tiempo De nuestra vida Pero quiero Una buena noticia Te tengo Para qué decirte Para ti hermano Que a pesar De todo lo que existe En contra de nosotros Tenemos un Dios Que nos ha dado La victoria Sobre todas esas cosas Y que somos Más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Aleluya Dios Mi Dios Es poderoso Mi Dios Es poderoso Y si no lo cree Basta el ejemplo De tanto alcohólico Que ha transformado El Señor Cuanto drogadicto No ha llegado A casa de rescate Que nadie podía Hacer nada Por ellos Cuantos alcohólicos Con el hígado Podrido Donde nadie Podía hacer nada Si iban Alcohólicos Anónimos Y nadie Podía hacer nada Por ellos Nunca podían Cambiar Cuantos matrimonios Estaban destruidos Y ni las consejerías Nadie podía Ayudarnos A que se solucionaran Los problemas Pero se toparon Con el Dios Que yo me topé Un día Se toparon Con el Dios Poderoso A quien servimos Y las cadenas Del alcohol Fueron rotas Y las cadenas De la drogadicción Fueron rotas Y las cadenas Del adulterio Fueron rotas Y las cadenas De la hechicería Fueron rotas Y hemos sido libres Por el poder De Jesucristo A través de su sangre Preciosa en el Calvario Diga gloria a Dios Dígale lucha Porque usted es libre Por el poder De Cristo Jesús Aleluya Que lindo es mi Cristo Que lindo es mi Cristo Aleluya Esa fue mi situación Fue mi vida Fue mi problema ¿Cuál es tu problema Amigo en esta noche? ¿Cuál es tu problema Hermano en esta noche? ¿Habrá algo imposible Para que Dios No pueda resolver? Si el Señor dice Hay algún hermano Enfermo entre vosotros Pues llame a los ancianos De la iglesia Que le unjan Con aceite Que oren por él Y si tuviese pecado Le serán perdonados Vámonos Una sanación Y un regalo Perdón de pecados ¿O acaso No dice el Señor Todo lo que pidieres Al Padre Creyendo en mi nombre Lo recibiréis ¿Acaso no dice Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces ¿Acaso no dices Oh Dios Se inclina a otro oído Y escucha mi oración ¿A poco no nos dice Bueno La solución Está tan sencilla Busca primero El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Vendrá por añadidura Dios proveerá Si hablamos de problemas Todos tenemos problemas No me diga Que a usted No le cobran renta Y que a veces No puede pagarla Y que anda buscando Cómo hacerle Para pagar Porque no tiene trabajo Y estoy más que seguro Que si no paga Le van a dar una carta Y dice Si para el día 3 no paga Te vamos a cerrar la puerta Y para el día 5 no paga Te sacamos los muebles Y uno dice Señor ¿Qué hago? Nada menos yo hermano Tengo muchos problemas Usted me ve aquí Que canto Y que predico Y tengo problemas Con las compañías Yo tengo como 5 compañías Que andan atrás de mí ¿De veras? Me miran cantar Y todo Y andan como 5 compañías Atrás de mí Queriendome agarrar La compañía de luz La compañía de teléfono La compañía de gas La compañía de agua Y les digo Que no puedo ¿Qué le voy a hacer? ¿Pero qué hago? ¿Frustrarme por eso? ¿Sabe que aquí en Estados Unidos? Esa es la prueba Que tienen todos los cristianos Porque aquí en Estados Unidos No hay prueba dura Que usted no pueda resistir O caso ya le pusieron Un revuelo Y decirle Si no negas a Cristo Te devuelvo los sesos ahorita Ya te lo pusieron Aquí en Estados Unidos Hombre aquí tiene la dicha De pararte en medio De la Westmoreland Y con una bocina Decir Cristo viene pronto Y en otros países No puedes ni decir Que eres cristiano Porque te matan O sea ¿Qué sufrimiento hay aquí hermano? Nada Yo no miro Aquí se llama Llevar la cruz De algodón De Cristo Porque no pesa Nada hermano Mire Yo he estado examinando Saliendo un poco Del tema He estado examinando La vida de los cristianos Aquí en Estados Unidos Y el 89% O el 80% De los cristianos Alrededor De todo Estados Unidos Ha perdido El amor al Evangelio De veras Están tan afanados En lo que ganan En el trabajo En sus carros En sus propiedades En que gana Quiero ganar Ganas 8 No está conforme Quiero ganar 10 Ganas 10 Quiero ganar 12 Ganas 12 Ganas 13 Y si es posible Ganar 200 El día Nunca está conforme El hombre Nunca es feliz Y lo más de todo Es que nunca Le alcanza El dinero Y Dios El domingo En la mañana Nada más Y tarde No dicen amén Pero así es Y yo no estoy Y yo no estoy diciendo Que aquí pasa En Jesucristo Mi refugio Es más Yo no lo digo Por usted Se lo digo A usted Amén Las dificultades Las dificultades De este mundo Tienen que venir Aparte de los que Ya le dije Porque es cumplimiento El Señor dijo En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo El mundo entero Oígalo bien El mundo entero El mundo entero Está bajo el maligno Y Él es el que gobierna La mayoría de la humanidad Y por eso es que vemos Alrededor de nosotros Tanta violencia Tanto asesinato Tantas mujeres Que son violadas Tantos presidentes corruptos Tantos ladrones Tantos vividores Tanto adulterio Ya el hombre Quiere ser mujer Y la mujer Quiere ser hombre Tú los encuentras En la calle Y se miran Bien guapos Bien muchachos Dicen Ay que muchacha Tan bonita Y la ves de frente Y es un hombre Y te le acercas Y como te llamas Se llama Johnny Y dice Me llamo Johnny Pero dime Janie Mujeres Una vergüenza Manu Unas mujeres Que se visten Como hombre Como cap boys Pelo cortado Bota Y pantalón apretado Y una carterota Y un sombrerote Y trae una mujer Bien bonita Por un lado Y son mujeres Con mujeres Hermano Estamos viviendo Un tiempo Bien tremendo La opresión Satánica Está sobre el mundo Y es por eso Que tú y yo Siempre sentimos Aflicción Siempre Sentimos Tristeza Y a veces Ni deseos De venir a la iglesia Ni deseos De servirle al Señor Algunos ya La iglesia Es una rutina Venir nada más Por venir O por quedarle bien Con el pastor Y no me va a decir Que no Porque no está el pastor Y muchos no vienen Porque no está el pastor Como si el pastor Murió por ellos Como si el pastor Se entregó por ellos Eso pasa en la iglesia Donde yo pastoreo No llego yo Era la mañana Hablé con mi esposa Y le digo ¿Cuántos fueron? Diez aparecieron Sin vergüenza Somos setenta Y llegaron diez ¿Y por qué? Es que no estás Mijo ¿Qué van a hacer El día que yo me muera? Se va a acabar La iglesia Hermano Esta cosa Es de valientes No es de cobardes Esta cosa Es para gente Con pantalones Que le hace frente A la batalla Repito Los problemas No sé cuáles tengas A lo mejor Todos los días Hermana Te vas En las noches A acostar Con un hijo Del diablo Porque como Tu esposo No es cristiano Y no quiere Nada de Dios Sino que es un Borracho De primera Es bien difícil Tener por suegro Al diablo Hermano Es bien difícil Tener de suegro Al diablo Y llegas Y llegas tú De la iglesia Y el hombre No aparece Hasta los dos Tres de la mañana Bien ahogado ¿Tú crees que no tienes Una lucha grande En tu casa? Con un hombre Que quien sabe A donde se irá A meter Que viene con miles De demonios Tras de su vida O que tus hijos O que tus hijos Están esclavizados En la droga En el alcoholismo Y que todos los días Es una lucha Constante Y constante Y constante Y constante Y constante En tu vida Y luego si tú Te descuidas De Dios Y no doblas Tus rodillas Sino que bajas La guardia A donde iremos A parar Hermano Como queremos Que Dios Haga el milagro Como queremos Que Dios Trabaje Si no ponemos De nuestra parte En la presencia De Dios Yo tuve el problema De que mi hijo Se enfermo Y estuve a punto De bajar la guardia Pero cuando Dios Me mostro Y me dijo Solamente te pido algo Yo estoy contigo Pero yo quiero Que tú pongas De tu parte Quiero que te esfuerces Y que seas valiente Que no temas Que no desmayes Porque yo Jehová tu Dios Estaré contigo Donde quiera Que tú vayas Cualquier problema Que tú tengas No importa Cual sea Si tú te esfuerzas En la presencia De Dios Lo vas a solucionar Póngase de pie En esta noche Y quiero que Todos Los que tengan Problemas Nomás no se vengan Los profesores De matemáticas Pero todos Los que tengan Problemas Acérquense A este altar Ah que bueno Aquí no hay nadie Con problemas De esos quiero Yo en la iglesia No hay nadie No hay nadie Gracias.